muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo video para el canal saber de metal gear solid aquí con meryl y el what pero que presentando wey bueno ya dejando la intro por un lado vamos a seguir con el camino creo que era por aquí no pero te voy y había visto raciones me interesa me interesa me interesa podría haber lobos por aquí perros lobo y tal lobo mitad husky como es que sabes tanto yo llevo trineo soy un musher es que estoy adelante es que sígueme me dice sígueme se desaparece a desbloque por aquí es el camino principal que vamos a explorar un poco siempre es bueno siempre bueno ya cabrón hable bien si ya perdón vale vamos a decir el camino principal que sería esto era que el novio la de camina despacito y se me pongo y se me pongo la la voz me detecta 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 tiene un problema no ehhhhh bandera la verdad que era no era para acá ayuda quedate me voy a poner esto no va a ser oh ya soltame cabrón ayuda no ah hijo de puta me voy a morir por lobos enserio permiso 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 ya ya vale tira por aquí ¿no? por aquí hay como un pasadizo uff tira por aquí espero espero que sí eh porque ese cabrón me dejaron sin vida y aquí que nada uff ¿es esto? y hace pam ostras ración vale tengo una ración más vale si no era por aquí es que la chaf no 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 es ni nada bueno gente eh 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 digo oh rayos ¿quién tenía que venir? bueno ya agarramos todas las cosas de aquí salgamos ¿dónde era por aquí? oye no me está bien ¿dónde ponió era? ¿por aquí no? sí sí ¿por aquí? vale ¿era por aquí? ah con si te vienen los chichos chulero vale ese perro tanto no puede pasar ¿puedes ir por favor? ¿puedes ir? vale ¿te lo oyó? me metete lesb metete ¿te me metí? jiji 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 supú 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 ah vale snake ¿qué ha pasado? creía que eras bueno con los perros pues sí pero me estuvieron mordiendo la cola y así a ver tengo que tener esto vale me voy a poner esto momentano pero vale tengo que hacer esto gente me meto lo siento Meryl lo siento pero me tienen que venir a mirar lo siento Meryl a huevo el easter egg se ha completado el easter egg nada perdón perdón era para hacer el easter egg pero ya nos podemos ir a ver la tarjeta vente, vente, vente vente muchacha ven ya podemos seguir con el camino vente muchacha el lugar está minado yo iré delante tuve detrás ok pero el radar no funciona y tampoco podemos usar el detector de minas yo me encargo vale yo te tengo que seguir no pero ok a ver supuestamente hay minas pero yo desactivo las minas y voy agachado así que si voy agachado es como que hackee hackee el sistema jají jají desactivo ya ¿qué te ha parecido? no está mal ¿eh? estuvo bueno ¿dónde estaban las minas? es extraño pero cuando Mantis entró en mi mente yo podía ver dónde estaban colocadas las minas ¿impresionado? bueno un poquito ¿un poquito? un poquito vale vale ahora mi turno ¿me agacho? por si acaso ah no mejor que me maten mejor que me maten si me van a matar si me maten un poquito vieron vieron aja queμο tonto esto la gente dos claymores hay que haber más me estoy hinchando a claymores ¿eh? más claymores ya no hay claymores hola No, Meryl no No, la nalga no, por favor Meryl, ¿qué ocurre? Agáñate Meryl Snake, déjame y escapa Meryl Tenías razón, soy una novata Tranquila, Meryl, me quieren a mí Ya lo sabía Es el truco más viejo que existe El francotirador me usa como cebo para hacerte salir Mierda Mátame, Snake No La pistola Yo no puedo alcanzarla Quieta ahí Te prometo Que no seré un estorbo Yo Puedo ayudar Quiero ayudarte No te muevas, ahorra energías Qué idiota Quería ser un soldado Y la guerra es fea No hay nada glamoroso en ella Snake, por favor, sálvate tú Sigue viviendo y no pierdas la esperanza No me olvides Ahora, lárgate de aquí Ya, que se está muriendo Meryl, deja de llamar Meryl Mierda Snake, es una trampa Un truco de francotirador para hacerle salir Está esperando que acude a ayudar a Meryl para dispararle No lo haga Debe ser Sniper Wolf La mejor tiradora de Foxhound Sniper suele trabajar en pareja Pero ahora está sola La conozco Puede esperar horas Días o semanas A ella le da igual Se limita a observar y esperar a que uno salga del escondrijo Puede ser Pero Meryl no aguantará tanto tiempo Snake, ¿puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay donde esconderse entre este lugar y la torre Creo que debe estar en el segundo piso de la torre Si Wolf está en la torre de comunicaciones puede verle perfectamente Es una posición perfecta Desde aquí tampoco podrá alcanzarla con un arma convencional Necesita un rifle con mira telescópica Coronel Tranquilo Le aseguro que voy a salvar a Meryl como sea Ok, gracias ¿Qué ocurre, Naomi? Nada Estoy sorprendida de que estés dispuesta a sacrificarte Tienes los genes de un soldado No de un salvador ¿Estás intentando decir que solo me interesa salvar el pellejo? Yo no diría tanto, sin embargo No sé qué maldito aspecto tienen mis genes y no me importa Funciono por instinto ¿Como un animal? Voy a salvar a Meryl No necesito ninguna excusa Ok Tampoco lo hago por ninguna otra persona Voy a rescatar a Meryl por mí mismo Coronel, no se preocupe Gracias, Snake Lo entiendo Lo siento Lo siento Ok Me he olvidado Bueno chicos, aquí no puedo pasar porque si no me disparan Así que voy a hacer un pequeño corte Y tengo que ir a por un francotirador Hasta la primera zona Hasta donde tenemos Así que voy a hacer un pequeño corte Y ahora regresamos Me coro Vale, aquí es el problema No, voy a disparar Hostia Me dio la desgracia Vale, balas de 3 Vale Vale Vamos a placarlos de poner aquí Ponemos la PSG A ver si le damos A ver si le damos A ver si le damos Soy un cholla Eh Oño, si es que se descontrola esto Tengo que tomar ya sepan Vale Agregamos un poquito Si ponemos aquí Nos tomamos un diazepal Vale Vamos a mantener esto aquí por si acaso Y le ponemos la PSG ¿Dónde estás? Cari Hostia ¿Tú quieres control? No, no, no Esto me va a matar Esto me va a matar Esto me va a matar Y... Vale Vale Que pega, eh Vale Necesito, Franco O sea, podría ir Con esto Vale Espera, espera Voy, voy, voy O sea, no me deja pasar No me deja pasar Vale Me entiendo Vale Si me regreso Creo que tengo Uh, 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 uh Espera Pasa, cabrón Uy Ah, que no me deja ir Ah, que no me deja ir Eso, vale Entonces, si o si Lo tengo que terminar Espera Espera, espera Uno Ajá Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Es que me descontrola Es que me descontrola Y no da tiempo De reaccionar Esto ¿Cómo se dispara? ¿Cómo se dispara esto? ¿Qué? Me voy a poner ¡Suscríbete! ¡No, quítatela! ¡Vete! ¡Vete! Vale, recargamos Es que no tengo balas, ¿verdad? Vale, córrele para otro lado, aquí había visto balas Vale ¿Y ahora? Tengo cinco Tengo que estirarle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, dispara, dispara, dispara ¿Me pongo? Me pongo para la bellaquera, papá ¿Vale? Me la metí Solo tengo una bala ¡No, quítate! Vale ¡Qué mal! ¡Hostia! No había visto la vida ¡Dispara! ¡Wolf! ¿Vale? Vale, veo, veo Como que no quiero disparar, ¿eh? ¿Vale? ¿Me quedo quieto? Voy a disparar a mi ¿Vale? ¡Dispara, pinche wolf! ¡Dispara, dispara, dispara! Me pongo Y la fama no Le voy a tomar un desepang Voy a poner la vida ¿Me va a dar? ¿Me va a dar? Sí ¿Te di? ¿La pata? ¿Dónde te vas a poner? ¿Dónde te vas a poner? ¿Dónde te vas a poner? Derecho, izquierda ¡Vale! 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 No tengo ganas, aquí no tengo nada, estoy esperando a que dispare, estoy esperando a que dispare, vale, lo pongo, y pongo otro día ese pan, no, pero ponte recto, ya, uff, pero que dolor de huevo, vale, ostras, esta pelea estuvo épica, mirete, sin nada, ya tenemos flancotirador, ¿puesta un huevo manejarnos así? Snake, no es un buen momento para guardar la partida, no has guardado la partida desde hace mucho rato, ¿o no? ¿Qué está pasando? No estoy segura Algo me huele mal ¿Te huele mal? ¿Algo se ha podrido? No lo digo en serio Es como un presentimiento Pues no, lo guardemos Bueno, no, 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 no Snake Sí, qué sé Depende de mí No, no quiero guardar Hazme caso, no quiero guardar Vale A ver, ¿qué hay por acuas? Raciones Así es, sí, porque esa Esa me jodió Bien toqueíto, bien toqueíto Uh, ¿qué coño? Y aquí Hay más, ¿no? Ay, sanito, voy pasando Me meto para acá Bala de... Ah, virtud de la fama Me sirve Vale, vamos a ver si está el sniper wolf aquí Que a supuesto Yo vi sangre ahí para abajo, ¿eh? Supuestamente aquí la había matado No hay nadie Algo Algo suena mal Y ¿sabes qué suena mal? Que hasta aquí vamos a ver el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si es así, dale like Suscribirse Y miren las razas Cómo van pasando hoy Pues nada Un besazo Bye, bye Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias No hay, open up Ok Outro Y Bien